Busco el reto Un beso la revolución Un mensaje que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el lobo que nos engañó Mira al niño y le pide perdón Caminar Con el sonrisa cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista Nunca más Busco el viento Que traiga el sabor Que se lleve al pésimo escritor De este cuento que no nos durmió Cuando el sueño así nos desveló Caminar Con el sonrisa cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Jamás Y mirar al frente y no bajar la vista Nunca más Retirar Cada rara la que no deja avanzar Y dar los miedos que se vayan a pasar Y que septiembre nos quite la ilusión Jamás Jamás Voy caminando Y a esta herida Lo que da un rato No la mirar Es verdad Y que pase la verdad Y por la hora de empezar Caminar Caminar Con el sonrisa cada paso y respirar Será bonito lo que quede por llegar Mirar al frente y no bajar la vista Nunca más Caminar De tirar Para la rara la que no deja avanzar Y dar los miedos que se vayan a pasar Y que septiembre no nos quite la ilusión Jamás Caminar 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 Se cuentan los quiten el sonro Jamás Caminar 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 Gracias por ver el video.